Francisca ya no usará más el apellido con el que se dio a conocer desde que audicionó y posteriormente ganó en el concurso Nuestra Belleza Latina, un apellido que la ha acompañado a lo largo de todos estos años, durante su meteorito ascenso al estrellato a pesar de llevar desde el 2017 oficialmente divorciada de su expareja. Como reseña la revista People en Español, las casi 3 millones de personas que la siguen en Instagram se percataron desde hace días que la copresentadora del programa Despierta América ya no tiene puesto su famoso apellido en Instagram. Ahora, en su cuenta de la citada red social solo aparece su nombre, aunque la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 hizo este cambio de forma discreta sin dar ningún tipo de explicaciones en una reciente entrevista con su amigo Yomari Goizo para su podcast Sin Rodeo, la conductora ya dejaba entrever que este cambio iba a suceder pronto. Eventualmente creo que me tengo que quitar en la chapel, puede ser también por respeto, digo yo, a mi esposo. Yo creo que lo más justo sería, sobre todo ahora que vamos a tener un bebé, cambiarme el apellido, compartió la esposa del empresario Francesco Zambogna. La presentadora dejó claro, sin embargo, que su pareja nunca le ha pedido que se quite el apellido. Me imagino que en algún tiempo sí ha pensado en que no le gusta que yo lleve el apellido de mi ex esposo, pero nunca ha sido algo que me ha reclamado, aseveró. Sin embargo, reconoció que lo más justo ahora que su familia está por crecer es quitárselo. Aunque baraja varias opciones como sustitutas de la chapel, entre ellas el apellido de Francesco, la conductora admitió que le gustaría regresar a su apellido de nacimiento. Me gustaría, de verdad te lo digo, como regalarme el Méndez, porque han sido tantas cosas que soñó Francisca Méndez, que las consiguió y que las vive en este momento, que yo siento que sería un regalo para esa niña que soñaba en Asua, convivir lo que vive, con estar en la televisión, con tener todo lo que tiene. Se sinceró Francisca. Gracias. Gracias. Bueno, salvo. knotando K K K K Gracias por ver el video.